El líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, en una acción que raya en lo ridículo, le fue a llorar al rey Felipe VI de España porque el presidente de México, Obrador, ya los hace pagar impuestos en México. Y es que López Obrador, desde que inició su gobierno, anunció que iba a separar el poder político del poder empresarial, y que todos, absolutamente todos los empresarios en México, tenían que pagar impuestos, porque la simulación ya había terminado. Hay que recordar que en sexenios anteriores se les condonaban millonarias cantidades a grandes empresarios, mientras el pueblo era castigado con impuestos cada vez más altos. En semanas anteriores, y ante la advertencia de Obrador de emprender acciones legales contra estas empresas, los gigantes Walmart, FEMSA e IBM anunciaron que pagarían impuestos retrasados a la Secretaría de Hacienda por más de 17 mil millones de pesos, con lo que ya estarían al corriente, pero aún faltan empresas más que el presidente no quiso revelar los nombres. El empresario presidente de la Coparmex participó en el encuentro denominado Más Iberoamérica, nuestra empresa común, una reunión de alto nivel con miembros del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, iniciativa respaldada por la Organización Internacional de Empleadores, la que fue presidida por el rey Felipe VI de España. De Hoyos señaló que se ha minado la confianza del sector privado, y por ello los niveles de inversión cayeron el año pasado. El empresario ha sido uno de los más recios oponentes al gobierno de la 4T, al grado de que AMLO ha declarado que Gustavo de Hoyos y la Coparmex parecen una facción del Partido Acción Nacional. Finalmente se piensa que este tipo de ridiculeces por parte de la derecha son patadas de ahogado, y nada tiene que hacer un ciudadano mexicano acusando al presidente con el rey de España, porque hace siglos que se dejó de ser una colonia del país ibérico. ¿Tú qué piensas de esta situación? ¿Gustavo de Hoyos denunciando a AMLO ante el rey Felipe VI? Déjanos tu comentario. Sin más que decir, me despido, pero antes te pido que le des like a este video para que llegue a muchas más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones.